En la más reciente transmisión del reconocido noticiero ADN 40, se presentó un informe exhaustivo acerca de un miembro destacado del cartel de Sinaloa. En la emisión de ayer, se abordaron los meticulosos operativos que se llevan a cabo en Culiacán con el propósito de dar captura a Néstor Isidro Pérez Salas, conocido en círculos delictivos como El Nini o El 019. Este individuo, a cargo de la seguridad de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, lidera el grupo criminal denominado Los Ninis. De acuerdo con informes de inteligencia, la operación de El Nini en Culiacán, Sinaloa, se caracteriza por su extrema violencia. El reportaje incluyó un detallado diagrama que revela la estructura de dicho grupo delictivo, enumerando nombres de personas cercanas y operadores financieros. En la sección destinada a los operadores financieros, se destacaron los nombres de Marcos Eduardo N., alias El Marquitos, y Kevin N. Estos individuos, conocidos por su presencia en la plataforma de videos como YouTubers, forman parte del grupo autodenominado Los Toys. Este colectivo de creadores de contenido originario de Culiacán se dedica a documentar su vida cotidiana, resaltando aspectos como lujosos viajes y la adquisición de vehículos de alta gama. La revelación de estos nombres suscita la intrigante pregunta de si se trata de simples coincidencias o si existe una conexión real entre el Marquitos Toy y la actividad financiera de uno de los narcotraficantes más buscados del cartel de Sinaloa. Este tema sigue generando discusión y suscitando interrogantes sobre la compleja red de relaciones que rodea a estas figuras delictivas y a personajes públicos que aparentan llevar vidas ajenas a la criminalidad.